Antes de empezar con este video, quiero invitarlos cordialmente a que se pasen por mi Instagram. En esta cuenta de Instagram oficial del canal, por cierto, estaré subiendo dibujos, ya sea sobre Dragon Ball, sobre personajes de Marvel, etc. Algunos dibujos tendrán relación con los videos, y bueno, algunos otros pueden verlo solamente si les interesa el contenido. De cualquier modo, muchas gracias, tienen el link en la descripción. Así que, vamos con el video. Han pasado dos años desde la muerte de Gwen Stacy y del colapso de S.H.I.E.L.D. Se nos muestra al Capitán América en una misión junto a Black Widow, Falcon y Scarlet Witch, quienes buscan a Romlo, quien, a estas alturas, ya se habría convertido en Crossbones. Crossbones, junto a su equipo, habrían robado un arma biológica, separándose para así perder a los Vengadores que estaban detrás de ellos. Sin embargo, serían atrapados pronto, quitándoles Black Widow el arma biológica con la ayuda de Falcon. Mientras esto ocurría, el Capitán América peleaba contra Crossbones, quien, después de una paliza, distraería a Steve hablándole sobre Bucky, y el como este lo reconoció antes de la batalla final en los L-Carrier de S.H.I.E.L.D. Al distraer al Capitán, Romlo activa una bomba que tenía en su traje, para así acabar tanto con su vida como con la de Steve. Sin embargo, Wanda evita que la explosión afecte a Steve, alejando a Romlo, pero haciendo que un edificio se vea afectado por la explosión accidentalmente. Tras estos acontecimientos, el secretario Thunderbolt Ross visitaría a los Vengadores para hacerles una oferta, pues el gobierno ya no toleraría la destrucción por las cuales culpaban a los héroes de este universo. Loki, el Lagarto, Ultron, Electro, la caída de S.H.I.E.L.D. y lo ocurrido en Lagos con Wanda. Gracias a todos estos eventos, se crearían los Acuerdos de Sokovia, los cuales plantean que los Vengadores y otros héroes solo patrullarán cuando el gobierno así lo quiera, y no irán a peleas que no les sean designadas. Esto claramente haría que se lleve a cabo un registro y un control de todos los héroes que formaban parte de los Vengadores, los cuales deben revelar al público su identidad para que el gobierno pueda tener mayor control sobre ellos. Vengadores como Vision, Iron Man, Black Widow y War Machine accederían a estos acuerdos, pues consideraban que causaban destrucción en cada pelea, y mucha gente salía herida sin que esta fuera su intención. Por otro lado, Falcon y Capitán América no estarían de acuerdo con todo esto, mientras que Wanda sentía cierta inseguridad, siendo que la querían cautiva por el accidente de Lagos. Más adelante, la Organización de las Naciones Unidas se habría reunido en una sede para hablar públicamente sobre estos acuerdos, donde muchísimas cadenas de televisión de distintos países transmitirían esta noticia. Ese mismo día habría un atentado en este lugar, donde inculparían al Soldado del Invierno por este evento, en donde moriría el Rey Tachaca de Wakanda, jurando a venganza su hijo T'Challa. En las calles de Nueva York, Spider-Man se columpia persiguiendo a unos criminales que acababan de robar una fallería. ¡Muchachos! Creo que se les olvidó pagar. ¡Aquí está su cuenta! Spider-Man arrebataría el bolso a los criminales, y posándose frente a ellos, quienes iban en una motocicleta, los detendría junto al vehículo para así entregarlos a las autoridades. Durante su balanceo, posterior a este robo, en la pantalla del Times Square, pasaría la noticia de que el Soldado del Invierno había provocado una explosión que acabó con la vida del Rey Tachaca, lo cual dejaría bastante sorprendido a Spider-Man, continuando su balanceo dirigiéndose a casa. Cada vez hay más locos por ahí. En Bucarest, el Soldado del Invierno se mantendría oculto un tiempo, hasta que toda esta noticia del atentado hacia la ONU se hiciera público, siendo identificado rápidamente por algunos ciudadanos. El Capitán América llegaría donde esté para razonar con él, dándose cuenta fácilmente que Bucky no era el culpable de todo esto. Pronto un escuadrón llegaría tras el Soldado del Invierno, quien evitaría a toda costa ser atrapado, atacando a estos hombres para lograr escapar. Steve lo ayudaría, pues sabía que muy en el fondo era inocente, y solo buscaba dialogar con este para llegar a un acuerdo sin recurrir a la violencia. En una secuencia de acción, el Soldado del Invierno pelea contra los soldados para escapar con vida, aunque el Capitán América trata de alcanzarlo, evitando que estos mismos soldados lo maten. Tras escapar del edificio saltando a otro, el Soldado del Invierno se vería interceptado por un misterioso hombre, revelándose el imponente traje de Black Panther. Estos personajes mantendrían una pelea, intentando Black Panther asesinar a James Barnes. Sin embargo, este escaparía, iniciando una persecución en la calle, donde el Soldado del Invierno consigue una motocicleta para huir. Detrás de él, Black Panther lo sigue, mientras que Capitán América y Falcon van detrás para razonar con él y evitar que los soldados o el mismo Black Panther lo maten. Luego de toda una persecución, War Machine aparecería para arrestar a Bucky y quitarles los trajes y armas al Capitán América y a Falcon. En el lugar donde retenían al Soldado del Invierno, ocurriría un extraño apagón, el cual dejaría a los soldados de este lugar sin poder tener conexión con la celda en la que Barnes se hallaba, mismo lugar en donde un Doctor lo estaba tratando. Sorpresivamente, este Doctor no era el original enviado para tratar a Barnes, sino que era Helmut Simo, un hombre que buscaba venganza en contra de los Vengadores por la muerte de su familia cuando ocurrió lo de Ultron. Utilizando un libro que consiguió luego de atacar a un antiguo soldado de Hydra, Simo logra poner bajo su control al Soldado del Invierno, haciendo que este escape de su encierro y ataque a Sam y a Steve. Steve lo seguiría hasta afuera del edificio donde Barnes robó un helicóptero, para después ser interceptado por el Capitán América, y tras la caída de este helicóptero, ambos caen al agua, llevándose Steve junto a Sam al Soldado del Invierno para hacerle unas preguntas. Mientras tanto, Tony Stark consigue que el secretario Thunderbolt Ross le permita ir en búsqueda del Capitán América para atraparlo junto a Falcon y el Soldado del Invierno. Habiendo pocos Vengadores disponibles para este trabajo, que no sería nada fácil, Tony y Natasha buscan a otros héroes que les puedan ayudar en esta misión. En Queens, un Peter Parker de 20 años llega de la universidad y debe evitar un robo, esperando comer algo junto a su querida tía May, pero para su sorpresa, su tía May no se hallaba sola, sino que junto a ella, el conocido Tony Stark, Iron Man, estaba conversando con ella mientras comía al bondigón. Tony lo saluda cordialmente y Peter responde naturalmente, pues desde ya hace algunos meses que estaba trabajando en Stark Industries como pasante, ya que Stark había visto su trabajo con Connors y desempeño en la universidad, por lo que le dio un pequeño puesto en Stark Industries. Tony le hablaría a Peter de que estaba pensando en contratarlo directamente en la compañía, pero que necesitaban discutir esto a solas, llevando así la conversación hasta el dormitorio de Peter. Tony rápidamente encuentra el traje de Peter, haciéndole saber a este que ya sabía sobre su identidad secreta, y mostrando un video donde este detiene a una banda de criminales donde Alexei Zitzewicz se encontraba. Peter quedaría asombrado ante esto, siendo que Tony Stark, una de sus más grandes inspiraciones en el ámbito de la ciencia y robótica, lo estaba reclutando. Aunque claramente, Peter afirmaría tener responsabilidades en Nueva York, así como cosas que hacer siendo Peter Parker. Tony le preguntaría cuál era la motivación de este para ser un héroe. He cometido errores. Cuando obtuve mis poderes, no los usé como debería haberlo hecho, y esos errores me llevaron a entender el valor de la responsabilidad que cargo sobre mis hombros al tenerlos. Tony comprendería el mensaje. Peter no era un héroe común y corriente, era alguien especial. Stark le ofrece ir a Alemania al igual que un mejor puesto en Stark Industries una vez termine la universidad. Claro, esto conllevaría que Peter pelee por el gobierno, cosa que no era algo que éste haría. Pero sin embargo, el recuerdo de la muerte de Gwen y el Capitán Stacy convencerían a Peter de que como Spider-Man debería ser controlado, así consiguiendo a Tony Stark que Spider-Man se le una en esta importante misión. Por otro lado, Black Panther sería otro miembro en este equipo que Iron Man y Black Widow estaban formando, pues deseaba venganza en contra del Soldado del Invierno al creer que éste asesinó a su padre. En el lado del Capitán América, Steve y Sam consiguieron algunos refuerzos, siendo que necesitaban algo de equipo para ir hasta donde Simo se encontraba, pues éstos creían con certeza que Simo estaba manipulando a más Soldados del Invierno que Hydra había creado. En el equipo de Steve se encontrarían Falcon, el Soldado del Invierno, Hawkeye, Scarlet Witch y Ant-Man, quien fuera reclutado con ayuda de Sam. El equipo estaría en búsqueda de un helicóptero para ir tras Simo, pero serían interceptados por Iron Man y War Machine. También, a pesar de que Steve intentaría hacer entrar en razón a Tony, éste se negaría a escucharlo, dando la señal a Spider-Man para que éste aparezca y le quite el escudo al Capitán. Spider-Man se presentaría ante todos los héroes, luciendo un nuevo traje, el Iron Spider. Descanse, Capitán. ¿Qué escudo tan liviano, por cierto? ¿Me lo firma? Tony le diría que se entregue de inmediato, ya que de otro modo las cosas se pondrían peores, pero pronto una flecha desata las manos del Capitán, dando inicio a la pelea. Ant-Man golpearía a Spider-Man desde el escudo, entregándoselo al Capitán América nuevamente, mientras que éste trata de detener velozmente a War Machine, para que no atrape a Sam y a Bucky. Spider-Man velozmente va tras ambos soldados, deteniendo con facilidad un golpe de Bucky y devolviendo el ataque a éste. Oye Terminator, no me hagas esto más difícil, tengo una agenda pendiente. Pronto Falcon intentaría atacar a Spider-Man, pero éste lo esquivaría para tirarle algo de red a sus alas posteriormente. Con la distracción de Spider-Man, Bucky aprovecha para soltarse y atinarle un fuerte golpe al arácnido, dejándolo en el suelo por unos segundos. Spidey se levanta luego de aquel golpe, observando como Falcon y el soldado del invierno escapaban, por lo cual éste comienza a columpiarse para ir tras ellos. Mientras esto ocurre, transcurriría la pelea entre los demás seres por fuera del aeropuerto, donde el Capitán América se estaría enfrentando a Black Panther y War Machine. Al combate se acercaría a Ant-Man, y con las herramientas dadas por Hank Pym a Scott, el Capitán América junto a Ant-Man logran arrojar un camión a War Machine, dispersando así a Black Panther y Black Widow del lugar donde el vehículo caería. El equipo del Capitán empezaría a reunirse, dirigiéndose hacia el Queen Jet que se encontraba en el Hangar 5. Visionaría presencia en el lugar, deteniendo momentáneamente al Capitán América y sus compañeros, re-agrupándose así el equipo de Iron Man, en el cual Spider-Man también estaría. Ambos equipos empezarían a acercarse el uno al otro, comenzando una batalla campal en el aeropuerto, donde Spider-Man terminaría enfrentándose al Capitán América de frente, mientras que el soldado del invierno pelearía contra Black Panther, quien aún buscaba venganza. La pelea de Spider-Man y el Capitán América avanzaría, en donde estos hablarían tras algunos golpes. Spider-Man lanza su telaraña, logrando éste pegarse al escudo de Steve, pero sin embargo, éste atraería con su superfuerza a Spider-Man, dándole unos golpes, a lo cual Spidey respondería con fuerza. El gobierno quiere controlar a gente como nosotros, y ellos no tienen ni idea de lo que está pasando detrás del ataque a la ONU. ¡Estás del lado equivocado! Spider-Man se mantendría en silencio, columpiándose para así atacar una vez más a Steve, pero éste lograría evitar el ataque y dejar a Spider-Man sujetando un pesado contenedor que se encontraba en el lugar de la batalla. El Capitán se alejaría, reuniéndose con Barnes para así planear un escape seguro. Los demás miembros de su equipo aceptarían que no podrían salir de la situación, por lo que Ant-Man decidiría hacerse gigante, llamándose la atención de los héroes para que Steve y Bucky logren escapar. Los héroes del lado de Stark estarían ocupados por Ant-Man, pero sin embargo, tanto Spider-Man como Black Panther se acercarían hacia Steve y Bucky, siendo interceptado a Black Panther por Hawkeye. Spidey llega hasta el Cap, atacando tanto a él como a Bucky, para así mantenerlos alejados del Queen Jet. Éste le quitaría el escudo nuevamente a Steve, atacando a Bucky y dejándolo momentáneamente en el suelo. Ríndase, Capitán. Ya no hay vuelta atrás. Claro que la hay. El ataque a la ONU fue una trampa. Sólo buscaban inculpar al soldado del invierno para ir tras algo más grande. Alguien quiere despertar a más supersoldados y controlarlos. Quieren destruir un imperio. No permitiré que eso ocurra, Spider-Man. Peter se quedaría pensativo un momento, mirándose alrededor y recordando lo que alguna vez le dijo su tío Ben. Él creía que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas cosas. De eso se trata esto. No de decisiones. De responsabilidades. Peter vería al Capitán, quien demostraba hablar seriamente con sólo ver la expresión de su rostro. A pesar de que esta decisión podría generarle consecuencias, Peter le devuelve el escudo a Steve y ayudaría a que Bucky se levante. Deben irse. ¡Corran! Steve y Bucky una vez más corren hasta el Queen Jet, logrando subirse y despegar. De pronto, un choqueo le llegaría a Peter, siendo de Black Widow, quien habría visto todo. Sin embargo, esta no delataría a Peter, sino que atacaría posteriormente a Black Panther, quien se estaba acercando al lugar. Con este acto, Natasha llevaría consigo la responsabilidad de la decisión que tomó Peter, liberando así a Spider-Man de problemas con el gobierno. El Queen Jet se iría, pero War Machine junto a Iron Man lo seguirían para así atrapar a los fugitivos. Falcon iría tras ellos, intentando detenerlos. Robby pide ayuda a Vision, quien se encuentra con Wanda. Vision dispara a Falcon, pero este logra esquivar el rayo, llegando así al reactor del traje de War Machine, empezando a descender con violencia. Sam y Tony velozmente irían tras él, pero sus esfuerzos serían en vano, pues Rhodey habría caído hasta el suelo, quedando inconsciente. Con esto el Cap lograría escapar sin muchos problemas, pero el costo sería grande, pues Rhodey habría quedado paralítico luego de esto. Ya habiendo regresado a Nueva York, Tony hablaría con Peter, esto luego de haber hablado con Natasha, a quien T'Challa habría delatado con Ross, siendo así una fugitiva a partir de ese momento. Tony agradecería a Peter por su ayuda, y con su aporte al equipo, este le ofrece ser parte de los Vengadores, además de quedarse con el Iron Spider. También menciona que se hará una conferencia de prensa en donde se presentará oficialmente al mundo como parte del equipo, además de mostrar su identidad secreta luego de cuatro años operando como héroe. Esta decisión sería algo muy complicado para nuestro héroe, ya que al recordar lo ocurrido con el Capitán Stacy Wen, tendría conciencia de que el revelar su identidad podría ser muy peligroso para sus seres queridos, por lo cual le respondería a Tony que lo pensaría. Tony aceptaría su decisión, por lo que le da un tiempo a Peter para pensarlo, pero aún así regalándole la armadura. Terminada esta charla, a Tony le llegaría una noticia, donde todo apuntaba a que Helmut Simo, el hombre detrás de todo esto, había asesinado al verdadero doctor que iba a hacerle el examen psicológico a Barnes en Alemania. Este doctor habría sido encontrado muerto en una habitación de hotel, justamente donde Simo residía esos días. Junto al cuerpo del doctor, encontrarían una peluca y prótesis faciales que asemejaban la apariencia de James Barnes. Peter lograría ver parte de la información que le había llegado a Tony, saliendo este último apresurado a tomar un helicóptero para ir a hablar frente a frente con Thunderbolt Ross. Este último se encontraba en una prisión de máxima seguridad, en donde Sam Wilson, Wanda Maximoff, Scott Lang y Clint Barton se hallaban prisioneros. Tony Stark hablaría con Sam Wilson para saber el paradero de Steve y Bucky, logrando convencer a Sam de revelar la ubicación. Ya sabiendo en dónde se encontraban, Tony se dirige hacia el lugar, pero esta vez con una de sus armaduras. Detrás de él, Black Panther volaría con un jet para así conseguir su venganza en contra de Bucky. Sin saberlo, pegado al jet de Black Panther, se encontraría Spider-Man con el Iron Spider, siendo indetectable gracias a un modo camuflaje que Tony Stark había diseñado. Este modo permitiría a Peter ocultarse de cualquier tipo de radar, haciéndolo invisible a la vez. El Capitán América habría llegado al lugar buscando a Simo junto a Bucky y esperando a ser recibidos por super soldados. Para su sorpresa, Iron Man llegaría al lugar estando ambos super soldados a la defensiva. Tony no iría con malas intenciones en contra de ellos, pues ya habría descubierto la verdad y creería en lo que Steve hacía en ese momento. Los héroes volverían a unirse, buscando a Simo por la base de Hydra en la que se hallarían. La búsqueda daría frutos, pues Helmut Simo se presentaría ante los héroes, pero esta vez estando detrás de una zona protegida para no ser atacado. Este hombre daría unas palabras a los héroes, haciendo notar su desprecio por todos los super. ¡Wow! ¡Qué increíble discurso de villano! ¿Cuánto tiempo lo escribiste? ¿O es que los villanos improvisan todo esto? Nuestros protagonistas se sorprenderían con la aparición del arácnido, pero esto no afectaría a Simo, pues todo iba como lo estaba planeando. Este villano les enseñaría un video a los demás, en donde se podía apreciar cómo el soldado del invierno asesina a los padres de Tony Stark. Esto generaría una gran furia en el Hombre de Hierro, mostrándose bastante resentido por este acto. Tony ataca al Cap luego de esto, y con hambre de venganza en contra del soldado Barnes, lograría arrebatarle el arma y sujetarlo para empezar una pelea. Spidey actuaría rápidamente, utilizando su telaraña para alejar a Iron Man del soldado. Steve ayuda a Bucky a levantarse, y este corre para intentar escapar. Iron Man atacaría a Peter con uno de sus rayos, volando hacia el soldado del invierno, pero interceptándolo al capitán en el camino, dañando una de las botas del traje. Tony golpea al Cap para volver a seguir a Barnes, y Spider-Man velozmente ayuda al capitán y se columpia hasta llegar frente a frente con Tony Stark. ¿No quieres hacerlo, Tony? Un enfurecido Iron Man lanzaría un potente rayo en contra de Spider-Man, alejándolo de su camino para llegar por fin frente a frente con Barnes. Bucky intentaría golpear a Tony, pero esto sería inútil, pues Tony lo sujeta del cuello y lo somete contra la pared. En eso llegaría Steve, lanzando el escudo hacia Tony, alejando a este de Bucky. Tony intentaría disparar un rayo al Cap, llegando a Spider-Man para enredar el cuello de Stark con su telaraña y llevárselo hasta el suelo utilizando su peso. Una vez en el suelo, Tony desactiva por medio de su armadura el traje de Peter, dejándolo inmóvil temporalmente. El soldado del invierno lograría abrir una compuerta para escapar del lugar, pero tras levantarse, Iron Man lanzó un misil que destruye el mecanismo que había a la compuerta, cerrándose esta velozmente. Bucky cae y Iron Man velozmente se acerca, siendo golpeado por Barnes con un tubo que estaba a su alcance. Tony se lo arrebata velozmente luego de esto, ahorcando así al soldado del invierno y dejándose caer junto a este. A esto se suma el Capitán América saltando sobre estos dos, provocando que los tres tengan una fuerte caída. Tony y Steve se levantan, mirándose por un momento cansados. Iron Man vuela hasta el Cap propinándole un golpe, lo cual el Capitán respondería, pero Tony tomaría la delantera en esta pelea teniendo acorralado a Steve, golpeándolo ferozmente. Spider-Man aparece repentinamente golpeando a Iron Man, pues a pesar de que su armadura estaba desactivada, su superfuerza aún le permitía moverse con la armadura. Tony, esto no es necesario. La venganza no es buena. Créeme, lo sé. Tony dispara un rayo que destruye parte del traje de Peter, a lo cual Spider-Man responde atacando a Iron Man. Mientras estos pelean, Steve levantaría a Bucky, quien aún se hallaba en el suelo luego de la caída, e intentarían huir. Spider-Man tendría una pelea mano a mano con Iron Man. Debido a que el traje estaba desactivado junto a todas sus funciones, Peter ya no podría disparar de su telaraña, pues el lanzarredes era parte de la armadura en este caso, teniendo cierta desventaja en contra de Iron Man, quien aún contaba con su armamento añadido a la armadura. Después de varios golpes y rayos de Iron Man, la armadura de Peter estaría muy dañada, logrando verse parte de la cara de este, y estando Peter ya muy debilitado. Viendo esto, Steve y Bucky deciden intervenir, haciendo una combinación de golpes en contra de Tony utilizando el escudo del Cap, mostrando una gran coordinación al momento de pelear. Iron Man aleja al Capitán de un rayo, continuando Bucky la pelea solo mientras el Cap se levanta, terminando por perder su brazo metálico. Cerca del lugar donde los héroes luchaban, Helmut Simo se encontraría hablando con Black Panther, quien estuvo en todo momento observando con sigilo lo que hacían nuestros héroes. El príncipe de Wakanda atraparía a Simo, quien habría intentado suicidarse, pero el disparo sería tapado por el traje de vidraño de Black Panther. T'Challa tras este acto lo atraparía para llevárselo ante las autoridades y así poder arrestarlo. Con Bucky y Spider-Man en el suelo, Steve le haría frente a Stark, golpeándolo con su escudo y puño, pero no contaría con el sistema de la armadura que analizaba los patrones de pelea, por lo cual nuestro super soldado sería contraatacado quedando arrodillado en el suelo con varias heridas. Tony le apunta con uno de sus rayos, estando a punto de acabar con él, pero Spider-Man se levanta y destruye su guante de un puñetazo, haciendo para atrás a Stark con una patada. Tony cargaría un poderoso rayo desde su pecho destruyendo gran parte de la armadura de Peter y dejando su rostro al descubierto. Terminando de destruir la armadura, Spider-Man intentaría alcanzar el reactor de Iron Man para así desactivar el traje, pero fallaría en el intento, debido a sus múltiples heridas y cansancio en la batalla. Dándole varios golpes, Tony derriba a Peter, quedándose en el suelo y sosteniéndose con sus manos y rodillas. Finalmente el Capitán América toma a Iron Man por la espalda y lo arroja al suelo, destruyendo la máscara del traje con fuertes golpes del escudo. Estando por dar el golpe final en la cara de Tony, Peter se arroja sobre el Capitán y lo detiene, tomando el escudo y desactivando la armadura con un golpe de este. Completamente acabados con el cansancio de la pelea y las heridas, los héroes se levantan lentamente, dejando a Iron Man en el suelo. Spider-Man ayuda a Bucky a levantarse, entregando el escudo al Capitán América. El escudo no te pertenece. Steve suelta el escudo, alejándose del lugar junto a Spider-Man y Bucky. Luego de todo esto, Tony Stark vuelve a complejo de los Vengadores, regalando a Rhodey un aparato para que éste pueda mover sus piernas a pesar de la parálisis. Tras una charla, a Tony le llegaría una carta escrita por el mismo Steve Rogers, donde le haría saber que ante cualquier emergencia, puede llamarlo para pelear juntos una vez más. Mientras Tony leía la carta, Steve Rogers liberaría a algunos de los héroes de la prisión en que se encontraban luego de la pelea en Alemania, y a la vez, Peter Parker vería su clásico traje, poniéndoselo una vez más para volver a ser el héroe que las calles de Nueva York necesitaban. Peter llega hasta la oficina principal de Oscorp con su amigo Harry, despidiéndose para volver a verse en otra ocasión. Al irse Peter, Harry indaga en archivos de Oscorp de la sección Proyectos Especiales, encontrando información sobre un tipo de suero llamado Globulina Verde. Este suero potenciaba las capacidades físicas de un humano, como fuerza, agilidad y hasta la regeneración. Al leer esto, Harry quedaría sorprendido, pues al parecer había encontrado la cura a la enfermedad que su padre le había heredado. El joven director baja hasta este lugar oculto en Oscorp, encontrando la fórmula y viéndola fijamente. El joven director de Oscorp de la sección Proyectos Especiales, Ganon y viéndole